NOMINACIÓN Pero de todas formas, vamos a ver qué cosas interesantes hay acá, ya lo habían avisado, el día martes tenemos el libro de la impotencia de lune, donde las skins que se pueden sacar ya lo habíamos dicho el día de ayer son el suikyu pirata o la sasha idol o la pandora comandante academia de batalla con su traje escolar parecido a la Un anime un poquito antiguo llamado Es tan antiguo que ya ni me acuerdo Bueno, vamos a elegir este y tenemos dos tiros gratis, hay que aprovecharlos, obtuve cofre de fragmento de invocación temática, cofre de fragmentos y el otro lanzamiento gratis, cofre de fragmento lo mismo Y obtuve algunas florecitas y bueno, no estuvo tan mal la verdad, lo gastaría esto ahora porque la cantidad de flores, piedras de voluntad de las estrellas, etc. Que da la bendición de la reencarnación, no, no la bendición de la reencarnación El libro de la omnipotencia de lune en la parte de skins es bastante tentador, es demasiado tentador Sin embargo muchachos, recuerden que en agosto, en el aniversario del juego en China, va a ser anunciada una nueva renacida doble S o renacida EX Puede ser o Artemisa o la exclamación de Atena, pueden ser cualquiera de esas unidades o puede ser otra también, que se yo Así que hay que guardar los melocotones porque como saben, no van a poner las piezas inmediatamente en el polvo de oricalco divino De hecho la RC de Thanatos todavía no está en la tienda de oricalco divino Y van a colocar las piezas de Thanatos cuando salga la nueva RC Y esa nueva RC de una unidad SSEX No la van a poner hasta febrero del otro año cuando aparezca otra renacida más Así que es mejor guardar los melocotones para la RC nueva Tenemos el millón de cupones, dividir el premio, este evento es basura la verdad No paguen los 2 dólares, es una tele estafa, es una estafa como Herbalife y ese tipo de cosas Tenemos Matrioshka donde hacemos visiones, abrimos estas cositas llamadas Matrioshka y obtenemos algunos premios gratis Tenemos también recarga, la recarga continua donde pago 4 dólares cada día Al llegar a los 5 días puedo obtener el premio mayor que es un tomo de habilidad de Sagazapuri o de Gestalt a elección 20 dólares en total te saldría el tomo, yo no lo recomiendo para nada Tenemos el intercambio de gemas astrales donde están las gemas temporales Esto si vas a invocar por Radamantis sangre divina la próxima semana amigos Esto intercambio hazlo el día domingo para que las gemas te duren más días, tengas más maniobra para poder invocar Así que hazlo el día domingo, el intercambio no lo hagas ahora Tenemos para intercambiar el oricalco divino, el tomo de habilidad, la selección de tomos Donde hay algunos bien buenos como el de Ganon de Géminis Shijima que a mucha gente le gusta ocupar a Shijima Shion Sapuri, Hayakos de Garuda, Shun Divino, Milo Divino, Pandora Sentadita Shun del Inframundo, no está Hashun, no está mal La verdad es bueno, yo por el tema de la voluntad de las estrellas siempre intercambio esto Que los emblemas claves son muy difíciles de obtener No porque sean caros o porque solamente sean Pay to Win, es que no, no están disponibles para comprar Solamente por esta clase de medios es que se pueden juntar Una caja de Milo Divino que no te da nada por 30 gemas Una caja de Death Toll que te da una pieza garantizada pero al azar, eso está bien Y nuevamente a esta empresa se le olvidó poner los melocotones ¿Dónde están mis melocotones para el libro de la impotencia? Ay Dios mío, recuerden que pasó la vez anterior también, por lo menos Se pudo reclamar y los desarrolladores lo pusieron en un parche inmediato al día siguiente para poder intercambiar ¿Cuál es el problema? Que los chinos están de fiesta ahora Están de parranda, están borrachos, tirados en la calle celebrando O bailando en un bar exótico con una bailarina exótica O no sé, comiendo sushi del vientre de alguna mujer Están desatados, celebrando y no hay nadie en el juego en este momento Si por eso no hubo mantenimiento en Global, no hubo mantenimiento en China No hubo mantenimiento en Taiwán seguramente No hay nadie a quien reclamarle Esperemos que para el lunes cuando vuelvan a trabajar Se le puede hacer reclamo y traigan esos melocotones Porque son muy importantes Esto junto con los emblemas clave, los melocotones también son muy muy difíciles de obtener No porque sean caros, no porque sean muy ballenas Sino porque hay pocas instancias cuando aparecen para poder obtenerlos Y solamente aparecen cuando aparecen eventos del libro de la omnipotencia Así que, bueno, vamos a ser positivos Y esperemos que arreglen este fiasco cuando vuelvan de su celebración Y pasen la cruda de la borrachera Tenemos la invocación temática Gastos totales Reembolso de nivel Reclamación de vigor diaria Inicio de sesión mensual No hay mucho que ver tampoco Vamos a ver si hay alguna cosita por aquí interesante Tenemos voluntad de las... no, tenemos el torneo aquí Donde el señor Nomidor perdió, quedó en segundo lugar Perdió con faraón la final Bueno, es un participante de Yamir Mixer nivel 80 ¿Qué más hay por acá? Fiesta de caballero, medalla de caballero Creo que no hay nada más No hay absolutamente nada más Bueno, aparte de esto, de este update bastante limitado Este es un update de fiesta, muchachos Nosotros ya los hemos tenido en el pasado Es un update de fiesta Donde los desarrolladores se van de parranda Y no ponen absolutamente nada Tenemos las ofertas blanquitas, turgentes, blanditas de Pandora Vamos a ver 60% siempre es un 60% Alardear, ok Voy a alardear de ese 60% Por diamantes Me gustaría alardear más Por Pandora, sinceramente Vamos a ver qué ofertas Hay 12 gemas por 8 dólares Basura 8 fragmentos azules por 6 dólares Basura Los cosmos siempre son horribles Estas cajas también son siempre horribles 14 dólares por una caja Donde te da a escoger un seleccionador de Parao, o Shun Divino, o Canon de Géminis, o Luna de Balrog O Hyoga Divino, o Shijima de Virgo O Shion Zapuri, o Milo Divino Ok, 15 dólares por un seleccionador ¿Basura? Sí, podría ser, ¿no? Un poquito caro 40 dólares para obtener 3 de estas cajas de mierda Y 2 francas 40 dólares, en serio, GT Arcade Y esto está en oferta Está valorado en este paquete Esto, esta cosa, muchachos Esta porquería Está valorada en 100 dólares Para GT Arcade La cosa de Voluntad de las Estrellas 6 dólares, también horrendo Y 15 dólares para 350 piedras de refinar Y 175 seleccionadores Tenemos, bueno, nuestras cositas Yo voy a hacer este intercambio acá ¡Plim! Para los jugadores nuevos Busquen estos El humito este La luz estelar del santuario Ocúpenla para cajas doradas Para llenarte de cajas doradas Y así tener polvito de De oricalco Bueno, obviamente no pusieron las Piedras de omnipotencia en la tienda Pero sí las pusieron aquí en la tienda de venta ¿No? Eso no se les olvida Malditos Tenemos algo más a la venta No Un tomito Un tomito O alguna cosa así No Nada más a la venta Y si no me equivoco Creo que ahora sí Ya he visto todo Ya hemos cubierto todo Tenemos La llegada también A duelo sagrado De Radamantis Sangre divina En otro video Vamos a hacer algunas peleitas En PPP Pero Me gustaría saber Si es que ya lo probaste En el campo de duelo sagrado ¿Qué te ha parecido? Ahora que tú mismo Tienes la oportunidad de probarlo Tú que posiblemente no juegas en China Y solamente has visto a Radamantis en videos Y todo eso Ahora tú tienes la oportunidad De poder testear esta unidad ¿Qué te parece? Escríbelo en la caja de los comentarios Y con eso llegamos al final del video Muchachos Disculpas por algún lenguaje soeo O alguna cosa así Trato de tomarme esto con humor Un humor ácido y diferente Pero con humor al final Así que disculpas Si a alguien les incomodó Cuídense mucho Deja like Suscríbete No olvides apoyar el canal Para seguir haciendo contenido Tan diferente De Saint Seiya Que yo trato de hacer Cuídense Y nos vemos En la próxima Pasa felices fiestas Gracias por ver los videos Del señor nomidor Ayuda a su canal Comprando una membresía Como lo han hecho Todas estas personas geniales Que ves en pantalla Tan solo debes hacer clic En el botón unirte Al lado del botón suscribirse Así ayudas al canal Y disfrutas de sus beneficios Muchas gracias Adiós 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 Adiós